Hola Hoy no estamos solas Está Flavia y Mario y Mario Valeria porque hoy estamos preparando comida mexicana otra vez, porque a todo el mundo le encanta, o sea, nadie la ha probado la nuestra, pero las fotos se ven divinas, de verdad y es que son divinas Ellos no solo querían comer la comida mexicana sino aprender a prepararlas así que aquí estamos enseñándoles ¡Ahí está picante! Flavia acaba de picar todos los tomates Mara Valeria está picando todo lo que es para darle sabor al pollo y Lorena está haciendo algo que no le gusta desmenchar el pollo Miren como aquí en el, o sea, ya está todo empezado, es difícil explicarles cómo es, si muchas personas nos dicen que quieren que lo hagamos y le dan like a este video, podemos hacer un video en el canal principal enseñándoles a hacer este pollo porque este pollo es multiuso o sea, no solo es para mexicanos es para todo, o sea, que cigarepa, empanadas pastelitos, sí, es divino si quieren, lo comemos con todo, todo entonces, si quieren aprender a hacer este pollo o sea, pero que se lo enseñemos bien paso a paso para que les quede perfecto díganos hacia abajo y denle like a este vlog exacto yo he comido estos, cuando vamos a hacer este es que si es rico, todo igual hay que mirar estos, o sea, los malos y huele o sea, los malos y huele pero realmente igual Maribel está haciendo un like en tu instagram instagram? ajá acaba comiendo en la rufa no saben de nada claro que sí, está rica, o sea, está saludable si quieren algo negativo, tomen esta imperativo miren esta belleza ay, lo que vamos a arruinar y en todo lo que es Eva y su amigo ya viene adiós no llego a Luigi y a la hermana de Luigi o no? no sé qué dice, ¿cómo se llama la hermana de Luigi? Roxanne se llama Roxanne la hermana de Luigi bueno, si lo conocen por por el live, por el live de instagram si no nos siguen, nos pueden seguir por ahí aquí está Karen, y miren, ya está todo listo si conseguís el delito, creo que está muy rico arena ¿es cuánto parece a lo que hicieron? de algo de chumbo de salchichón ah, esa es la marqueta que hicimos hace poco en en Snapchat la marqueta la marqueta que hay en el mundo la marqueta sí, esta es mi vlog primera vez que es un vlog es mío porque si se dan cuenta, yo no he salido nunca Y ahorita estamos aquí afuera tomándonos fotos Porque hay que darle movimiento al Instagram, ¿verdad? ¿Qué te pareció la comida? Demasiado rica, demasiado, demasiado buena ¿Verdad que es más rica que la de restaurantes? Bueno, por lo menos yo no he comido ni... Por ahí como recién hecha, las tortillas son como recién hechas Las restaurantes aquí en Estados Unidos Porque obviamente en México, sabemos que en México comeríamos Ha sido más rico, pero aquí en Estados Unidos No hemos encontrado un lugar así como que... Porque es súper casera, sí, súper rico De museo divina, así que ya saben Los podemos enseñar a todos Porque es que es demasiado rica A todo el mundo le encantó A Flavia también le gustó Flavia dijo que era la mejor comida mexicana Que había comido en su vida, imagínese Ahí está Flavia Está demasiado buena Pero es una que fue la mejor comida de verdad Que había comido en toda mi vida Súper rica, súper rica Lo vamos a repetir Ahora nos vinimos a Blick La tienda de cosas de arquitectura Porque ese fue el día libre de mis hermanas De Lorena y Valentina Porque mañana, o sea, sábado y domingo Van a hacer tareas todo el día Porque tienen entrega de proyectos De maquetas, no sé qué cosas El martes Entonces miren, están comprando Van a comprar las cosas que le hacen falta para mañana Para no salir mañana Porque de mañana va a ser un día Intensivo de tareas Les voy a mostrar qué es lo que van a comprar ¿Qué papel es ese? Miler Paper Es como transparente ¿Es para hacer qué? No, tenemos que hacer un... Calcar un mapa de Cuba Que es nuestro proyecto nuevo Para poder estudiar bien todas las calles Y todos los lugares históricos Y todo Estudiar bien, bien, bien la ciudad ¿Y qué más tienes que comprar aparte de ese papel? Una borrita eléctrica Por si nos equivocamos Para poder borrar Bueno, vamos a seguir buscando Y creo que haya más Esta tienda a mí me encanta Yo creo que siempre Siempre se los he dicho ¿De qué tantas cosas qué? O sea, miren esto ¿Qué es esto? Es un pug Ah, yo tuve un pug Nosotros tenemos un pug Pero aquí hay tantas cositas Tantas, tantas Tantas que te vuelven loco Ese outfit Concha de caras Es que mira Hasta que está en la coma ¿Cuál quieres? ¿La de 43 dólares o la de 12? ¿Qué? Obviamente la de 12, ¿no? ¿Cuánto se da diferencia de 40? Y aquí están las repuestas No sé si ¿Por qué todo es tan caro? Yo no entiendo Tampoco ¿Cuál va a cargar? La de 13 Eso es lo que tienen que tomar en cuenta Cuando vayan a estudiar esto Cada cosita ¿Estas borras para qué son? Ah, estas son las que Yo usaba este Yo usaba este en dibujo técnico Nunca lo usé, creo Pero lo tenía Mira, y tenemos la plantilla Esto sirve para cuando estás dibujando Y así puro negro Y quieres borrar como para hacer un sombreado Lorena ¿La plantillita de borra la tenemos todavía? Sí, yo creo que la tenemos Van a llevar la de 12, obviamente Porque 43 dólares en una borra, ¿no? Si, llevamos esto Y quieres llevar la ropa Espero que sirva Llegamos a Target Solamente A comprar una carpeta Es que tengo todas las hojas de una clase Las tengo regadas en el bulto O sea, no me gusta En el bolso Y elegí esta carpetita Quería una Como que tuviera una liguita aquí Como que para que no se me salgan las cosas Pero no encontré Y Karen Yo necesito un corrector Porque el mío de Tarte se me acabó Pero ese de Tarte está agotado Para siempre Tendría que comprarlo por internet Necesito comprar uno mientras Pero no sé si este sea bueno Y es nuevo Porque compré uno de 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 Reblon Malisísimo Eso es aceite puro Entonces no sé No viste ninguna reseña Igual ustedes No dejen nada en los comentarios Porque Lo voy a comprar Lo va a comprar Si es bueno o es malo Lo va a saber antes De que ustedes hagan este video Pero luego es que lo puede devolver Pero eso sí Si ustedes tienen alguna recomendación Buena de De corrector de farmacia Para piel grasa Déjenlo aquí Y que dure todo el día Y que sea para piel clara Porque nuestra piel Es muy blanca Y a veces los correctores Están todos oscurísimos Y nos sirven así ¡Suscríbete al canal!